Música Alcalde, ¿qué le pareció la obra que concientiza la tenencia responsable de los animales? Muy bonita, muy didáctica, la verdad es que quedé gratamente impresionado por la producción pero también por la cantidad de niños, la verdad que estaba lleno el teatro y eso creo que es tremendamente relevante, por la enseñanza que deja porque yo creo que hoy día estamos en una etapa diferente hoy día hay conciencia de lo que tenemos que hacer con los animales y nosotros hemos hecho una campaña hace ya muchos años y hoy día se está viendo el fruto y creo que esta obra refleja todo lo que se ha hecho todos los pasos que hay que seguir y que bueno que a los niños desde chiquititos se les vaya enseñando esto porque creo que ese es el objetivo principal, la educación y nuestros niños cuando se van educando de chico con esto después toman conciencia y espero que en un tiempo, ojalá no muy largo, podamos no tener más perros en la calle Muchas gracias ¿Qué le pareció la obra que se presentó acerca de la tenencia responsable para concientizar a las personas? Me pareció súper primero que todo entretenida porque de una forma muy didáctica y llamativa para los niños poder enseñarles sobre la tenencia responsable de la mascota así que es una forma muy creativa y por supuesto que los niños lo tienen con mucha más facilidad Muchas gracias ¿Cuál es su nombre? El mío es Florencia ¿Qué le pareció la obra? Me pareció bien porque yo hace tiempo tuve un perro y cuando era pequeña, aunque yo lo cuidaba bien y era bien juguetón, se llamaba Calbuco y también me gustó la obra porque nos enseña cómo cuidar a los animales ¿Cuál es su nombre? Lilia Nossondón, soy profesora de la especialidad de atención de Pablo del Colegio Providencia ¿Qué le pareció la obra que concientiza la tenencia responsable? Me pareció muy interesante e interactiva Bueno, eso fue una de las motivaciones por traer a las alumnas como ellas están estudiando la especialidad de atención de Pablo para que puedan replicar lo que vieron acá porque es importante que los niños de pequeños tengan una conducta responsable de cuidar a sus mascotas Me pareció muy entretenida y yo lo paso muy bien Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!